Huiracocha, por eso hemos elegido el grupo Villatupa, el tema Huiracocha, Huiracocha fue dios de los incas, Huiracocha representa al sol, la tierra, el agua, nuestros incas creían en un dios que era Huiracocha, este tema Huiracocha. Huiracocha, 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 dios de pico, dios mío, de mis padres, la bonanza, de mis hijos, la esperanza. Huiracocha, 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 huiraco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!